Hoy te voy a mostrar cómo yo limpio mi lavaplatos de acero inoxidable con este spray. No sé si a ustedes les pasa que por más que quieren tenerlo limpio, no pueden. Bueno, con este spray lo limpian rapidito, fácil. Otra cosa que nos pasa aquí en la casa es que no sabemos si la loza que está en el lavaplatos está limpia o sucia. Y por loza digo trastes, no sé cómo ustedes le digan, loza, trastes, platos. No sé, amigas, déjenme en un comentario cómo ustedes le dicen. Pero bueno, no sabemos si está limpia o sucia. Entonces conseguí en Amazon este letrerito que te va a decir, bueno, tú no te va a decir, tú lo tienes que poner porque ajá no habla. Pero tú tienes que ponerlo como, ok, del lado limpio, si están limpios, del lado sucio, si están sucios. Yo escogí este diseño que es como así con mármol. Está bien bonito, le pegan los stickers y ya lo pegan al dishwasher, el lavaplatos. Me pareció una muy buena idea ya que como les cuento, siempre estamos aquí preguntándonos, Hey, está limpio, es tan sucio. Y pues ya de esta forma todos sabemos.